Se hace un subconjunto de Rn, una curva suave, y a Gamma, una función que va de un intervalo I en Rn, una parametrización por longitud de arco de la curva C, tal que su curvatura es igual a cero para todo punto en el intervalo I. Vamos a probar que la curva C está contenida en una recta. Partamos de la definición de la curvatura. Ya sabemos que la curvatura en un punto S es igual a la norma de la segunda derivada de Gamma en el punto S. Esto es porque Gamma es una parametrización por longitud de arco. Entonces, si la curvatura es cero para todo punto en el intervalo I, entonces yo tengo también que la norma de la segunda derivada de Gamma de S es igual a cero. Y esto nuevamente se satisface para todo S, para todo punto en el intervalo I. Pero, si la norma de este vector es cero, es porque el vector es cero. Es decir, la segunda derivada de Gamma en S es igual a cero para todo S en el intervalo I. A partir de lo que obtuvimos, recordemos, cuando la derivada de una función vectorial es cero, es porque la función es constante. Entonces, como la segunda derivada de Gamma es cero, es porque la primera derivada debe ser constante. Vamos a decir que es igual a un vector U, un vector constante, el cual llamamos U. Recuerden, es muy parecido a las funciones de variable real. Entonces, en base a esto, voy a definir la siguiente función. Sea la función Alfa de S, igual a la función Gamma de S, menos S veces el vector U, el vector que acabamos de nombrar. Entonces, voy a derivar esta función, Alfa prima de S, pues es Gamma prima de S, menos la derivada de S por U, que es simplemente el vector U. Pero, pues recordemos que Alfa prima de S es el vector U, entonces tengo U menos U, esta derivada vale cero. Nuevamente, así como hicimos con la segunda derivada de Gamma, como acabamos de obtener que la primera derivada de Alfa es igual a cero, es porque Alfa de S debe ser igual a un vector constante, el cual llamemos X cero. Ahora, recordemos que Alfa de S era Gamma de S, menos S veces el vector U. Entonces, obtengo que esto es igual al punto o vector X cero. Entonces, despejando, obtengo que Gamma de S es igual al punto X cero, más S veces el vector U. Entonces, esta expresión es lo que me va a permitir concluir. Notemos que todos los argumentos anteriores fueron para todo S en I. Entonces, para todo S en I, tengo que Gamma de S es igual a X cero, más S veces U. Pero notemos que esta es la ecuación de una recta. Entonces, ya esto prueba que todo punto de Gamma de S está contenido en una recta. Gracias. 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 Gracias.